¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de José Lennin. En esta ocasión quiero compartir con ustedes 7 tips, perdón quizás sí, pero son 7 tips para poder iniciar a tocar un instrumento musical. Comencemos. Bien, el consejo número 1 que te quiero dar en esta mañana es inicia despacio. Normalmente tenemos que tener paciencia para poder iniciar a tocar un instrumento. Sea piano, sea violín, sea flauta transversal, sea saxopón, sea trompeta. Tú tienes que ser muy paciente para que vayas trabajando poco a poco y no te desesperes. Muchos en un mes ya quieren ser grandes guitarristas, grandes pianistas y no. Esto requiere de tiempo, pero con mucha paciencia. El tip número 2 que te quiero dar es estudia la teoría musical. Créeme que vas a ser un buen músico cuando estudies la teoría musical. Muy importante. Yo comencé estudiando música a los 18 años y créeme que ahí era muy complicado, pero aún así le eché muchas, muchas ganas para poder leer una partitura. Entonces, es importante estudiar la teoría musical. Si tienes 15 años, estaría mucho mejor. Si hay niños que me están viendo en este momento y tienen alrededor de 8 o 9 años, ¡Uf! ¡Súper mejor! ¿Por qué? Porque se van preparando y cuando ya llegan a la edad de 15, de 18 años, ya son súper, súper estudiantes en el estudio de la teoría musical. Entonces, ese es un segundo consejo que te doy. El tercer consejo es diviértete mientras aprendes música. ¿Saben que una de las cosas que uno debe de hacer cuando está estudiando música es disfrutar lo que tú estás haciendo? Sobre todo, sé muy disciplinado a la hora de practicar también tu instrumento. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar muy lejos en la cuestión de tocar un violín o de tocar un piano. Entonces, también diviértete. Sé que va a haber momentos difíciles, pero puedes también aprender a divertirte con la música, a disfrutarla sobre todo. El consejo número 4 es fomenta la práctica constante. Y esto ya lo habíamos platicado anteriormente. Tú tienes que ser constante y no solo constante, sino también perseverante en tu instrumento. ¿A través de qué? De la práctica. Doy clases en un colegio particular y siempre le he dicho a mis alumnos, tómense 10 o 15 minutos para practicar el instrumento, una o dos veces a la semana. Bueno, en tu caso, si tú quieres aprender un instrumento, tú tienes que poner de media hora, de 30 a 45 minutos para practicar una o dos veces a la semana aparte de tu clase. Entonces, es importante fomentar la práctica constante. A la hora de tocar música, también debemos de tener una mente abierta. ¿A qué se refiere esto? Todos tenemos un estilo preferido musical, pero pues hay que ser abiertos a otras opciones. En mi caso, como adventista del séptimo día, si tú me estás escuchando, tenemos algunos estilos de música y también hay un debate, ¿verdad?, en nuestra música cristiana. No podemos tocar música reggaetón o música rock, pero sí tenemos otros estilos que tú puedes utilizar para alabar el nombre de nuestro buen Dios, mantener esa mente abierta. Sobre todo, número 6, conoce tu instrumento. Eso es sumamente importante. Si es flauta transversal, debes de conocer todo el mecanismo de la flauta transversal. Si es un piano, debes de conocer tanto la clave de sol como la clave de fa y sobre todo la técnica es muy importante. En el caso de la flauta transversal, en el caso del piano, hay técnicas que te ayudan a mejorar y a conocer tu instrumento. Y por último, número 7, encuentra al maestro correcto. En mi caso, yo soy maestro de música, doy clases de violín, piano, flauta transversal. Entonces, es importante encontrar a tu maestro con quien tú te sientas cómodo de poder tomar tus clases porque quizá con alguno te sientas muy incómodo porque el maestro es muy estricto, porque no habla, porque nada más va a su clase y hasta ahí nada más. En cambio, hay otros maestros como que más dinámicos, con una sonrisa agradable. Entonces, tú tienes que encontrar a tu maestro correcto para tu clase. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar estos 7 consejos. Espero que te haya servido y nos vemos hasta la próxima.